La verdadera medicina no está en la farmacia, sino en tu cocina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de los billones invertidos en investigación médica, las enfermedades crónicas siguen en aumento? El reconocido cardiólogo y cirujano Leo Boqueria ha dedicado años a investigar esta paradoja. Según él, mientras la industria farmacéutica ofrece tratamientos interminables, la verdadera prevención podría estar en tu cocina. Basándonos en las investigaciones del Dr. Boqueria y otros expertos, revelaremos los 10 alimentos más temidos por el cáncer, respaldados por estudios científicos, pero raramente mencionados en los medios convencionales. Esta información, que amenaza a un sistema que se beneficia de tratamientos costosos, podría transformar tu salud. La alimentación es un arma poderosa contra el cáncer. Cada comida es una oportunidad para fortalecer nuestras defensas o debilitarlas. Nuestras investigaciones demuestran que ciertos alimentos pueden realmente frenar el desarrollo del cáncer. Es crucial que esta información llegue a todos. Vamos a examinar en detalle los factores clave en la prevención del cáncer, ya que estos forman la base de nuestra comprensión sobre cómo podemos protegernos contra esta enfermedad. Inflamación crónica, la mala alimentación, rica en azúcares, harinas refinadas y grasas trans, promueve la inflamación crónica. Esta condición puede dañar tejidos, debilitar el sistema inmunológico y favorecer la aparición de tumores. Protección del ADN, nutrientes en alimentos como el brócoli, la cúrcuma y las frutas rojas contienen compuestos que ayudan a reparar y proteger el ADN de daños causados por agentes externos e internos. Fibras, una dieta rica en fibras previene ciertos tipos de cáncer, especialmente el colorectal. Las fibras promueven la salud digestiva y alimentan las bacterias intestinales beneficiosas, fortaleciendo el sistema inmunológico. Sistema inmunológico, nutrientes como vitaminas C y D, selenio y zinc son esenciales para el sistema inmunológico. Alimentos ricos en estos nutrientes fortalecen las defensas del cuerpo contra el cáncer. Antioxidantes, combaten el estrés oxidativo causado por radicales libres, una de las principales causas de cáncer. Alimentos ricos en antioxidantes ayudan a neutralizar estos radicales libres, reduciendo el riesgo de cáncer. Ahora que hemos establecido los factores clave en la prevención del cáncer, es crucial entender cómo ciertos alimentos pueden ayudarnos a abordar estos factores. A continuación, exploraremos 10 alimentos que son particularmente efectivos en la lucha contra el cáncer. 10. Brócoli, rico en sulforafano, un compuesto que ha demostrado capacidad para eliminar sustancias cancerígenas e inhibir el crecimiento de células cancerosas. Estudios apuntan que puede reducir el riesgo de cáncer de mama, próstata y pulmón. Consumir media taza 3 a 4 veces por semana, preferiblemente cocido al vapor para preservar sus nutrientes. 9. Cúrcuma, su compuesto activo, la curcumina, tiene potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Investigaciones sugieren que puede prevenir la formación de tumores e impedir el crecimiento de células cancerígenas en varios tipos de cáncer, como el de colon y mama. Consumir una cucharadita diaria, idealmente con pimienta negra para mejorar la absorción. 8. Bayas, frutas rojas, fresas, moras, arándanos y frambuesas son ricas en antocianinas y otros antioxidantes poderosos que inhiben el crecimiento de células cancerosas y reducen el estrés oxidativo. Son especialmente eficaces contra el cáncer de esófago y colon. Consumir una taza de bayas frescas o congeladas por día. 7. Té verde, una de las bebidas más ricas en antioxidantes, especialmente catequinas, que han demostrado ser eficaces en la reducción del crecimiento de células cancerosas y en la prevención de daños al ADN. Reduce el riesgo de cáncer de próstata e hígado. Beber dos a tres tazas por día para obtener sus beneficios. 6. Ajo, sus compuestos de azufre, como la alicina, tienen un potente efecto antitumoral. Fortalece el sistema inmunológico y ayuda a disminuir el riesgo de cáncer gastrointestinal. Consumir un diente de ajo al día, preferiblemente crudo o machacado para preservar sus compuestos activos. 5. Tomate, rico en licopeno, un antioxidante asociado a la reducción del riesgo de cáncer de próstata, pulmón y estómago. Se absorbe mejor cuando el tomate está cocido. Consumir una taza de tomate cocido tres veces por semana, ya sea en salsas, sopas o guisos. 4. Nueces, contienen omega-3 y antioxidantes que ayudan a disminuir el estrés oxidativo y la inflamación, factores importantes en la prevención del cáncer. Son particularmente eficaces en la prevención del cáncer de mama y próstata. Consumir un puñado, aproximadamente 30 gramos, todos los días. 3. Espinacas, ricas en flavonoides y luteína, tienen propiedades que pueden reducir el riesgo de cáncer de ovario, pulmón y mama. También fortalecen el sistema inmunológico. Consumir una taza de espinacas crudas en ensaladas o ligeramente salteadas dos a tres veces por semana. 2. Granada, rica en ácido elágico, un antioxidante que ha demostrado capacidad para inhibir el crecimiento de células cancerosas, especialmente en el cáncer de mama y próstata. Beber medio vaso de jugo de granada natural diariamente o comer las semillas frescas como parte de ensaladas o postres. 1. Hongos, variedades como el siitake y el maitake son conocidos por estimular el sistema inmunológico y poseer propiedades anticancerígenas, especialmente en relación al cáncer de mama y próstata. Consumir media taza de hongos por día, ya sea salteados, en sopas o como parte de otros platos. Estos 10 alimentos representan una variedad de nutrientes y compuestos bioactivos que trabajan de diferentes maneras para combatir el cáncer. Incorporarlos regularmente en la dieta, junto con otros hábitos saludables, puede contribuir significativamente a la prevención del cáncer y la promoción de la salud general. Además de una alimentación rica en alimentos anticancer, ciertos factores de estilo de vida desempeñan un papel fundamental en la prevención de la enfermedad. Mantener un estilo de vida saludable, equilibrado y con hábitos positivos puede potenciar los efectos de los alimentos que combaten el cáncer y aumentar la protección contra el desarrollo de tumores. Aquí están los cinco factores más cruciales. Actividad física regular. La práctica de ejercicios físicos es una de las formas más eficaces de reducir el riesgo de cáncer. Investigaciones indican que la actividad física ayuda a regular los niveles hormonales, disminuir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico, todo esto contribuyendo a la prevención de diversos tipos de cáncer como el de mama, colon y próstata. Se recomienda al menos 30 minutos de actividad física moderada, como caminata o ciclismo, cinco veces por semana. El ejercicio regular también ayuda a mantener un peso saludable, otro factor crucial en la prevención del cáncer. No fumar y limitar el consumo de alcohol. El tabaquismo es el factor más evitable en el desarrollo de cáncer, especialmente el de pulmón, que es el tipo más mortal. Además de aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, fumar también está relacionado con cáncer de boca, garganta, esófago, vejiga y páncreas. Dejar de fumar o evitar comenzar es crucial para reducir drásticamente las posibilidades de desarrollar la enfermedad. Por otro lado, el consumo excesivo de alcohol está directamente ligado al aumento del riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo el de boca, hígado, esófago y mama. La recomendación para minimizar los riesgos es no sobrepasar una dosis por día para mujeres y dos dosis por día para hombres, o mejor aún, evitar el alcohol por completo. Mantener un peso saludable. La obesidad está asociada a un aumento en el riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo el de esófago, páncreas, mama y útero. El exceso de grasa corporal puede llevar a la producción de hormonas e inflamaciones que aumentan la probabilidad de formación de tumores. Mantener un peso saludable a través de una dieta equilibrada y la práctica de ejercicios físicos es esencial para reducir este riesgo. Esto implica no sólo controlar la cantidad de calorías consumidas, sino también priorizar alimentos nutritivos y minimizar el consumo de alimentos procesados y azúcares refinados. Gestionar el estrés y dormir bien. El estrés crónico puede llevar a desequilibrios hormonales y al debilitamiento del sistema inmunológico, factores que pueden contribuir al desarrollo de cáncer. Técnicas de manejo del estrés como meditación, yoga, ejercicios de respiración y prácticas de mindfulness pueden ayudar a reducir la inflamación y fortalecer la respuesta inmunológica del cuerpo. Además, el sueño desempeña un papel esencial en la reparación celular y en el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable. La privación de sueño está asociada al aumento de inflamación y a la producción de hormonas que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Se recomienda dormir entre 7 y 8 horas por noche para garantizar que el cuerpo tenga tiempo suficiente para regenerarse y mantener sus funciones inmunológicas en día. Evitar la exposición a sustancias tóxicas y radiación excesiva, ciertas sustancias químicas, como agrotóxicos, contaminantes ambientales y productos químicos industriales, están asociadas a un aumento en el riesgo de cáncer. Siempre que sea posible, elige alimentos orgánicos libres de pesticidas y evita la exposición a productos de limpieza y cosméticos que contengan sustancias nocivas. Asimismo, aunque la exposición moderada al sol es beneficiosa para la producción de vitamina D, la exposición excesiva puede aumentar el riesgo de cáncer de piel. Usa protector solar, evita las camas de bronceado y protégete del sol durante las horas pico. En el hogar y el trabajo, minimiza la exposición a radiaciones y sustancias potencialmente cancerígenas. La prevención del cáncer combina una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable. Los alimentos anticancer mencionados son aliados poderosos, pero recuerda que ninguno es una cura milagrosa. La clave está en la consistencia y en adoptar un enfoque holístico para la salud. Incorpora estos alimentos en una dieta variada y equilibrada, junto con ejercicios regulares y manejo del estrés. Mantén chequeos médicos regulares, ya que la detección temprana es crucial. Recuerda que pequeños cambios consistentes pueden tener un gran impacto a largo plazo. La prevención del cáncer es tanto responsabilidad individual como colectiva. Compartir este conocimiento puede crear comunidades más saludables. Tu salud está en tus manos. Cada elección es una oportunidad para invertir en tu bienestar. Implementar cambios como estos hoy mismo es crucial para tu salud. Al tomar control de tu alimentación y estilo de vida, no solo te beneficias a ti mismo, sino que te conviertes en una inspiración para quienes te rodean.